Hola a todos, el vídeo de hoy es un tag como podéis ver en el título me ha nominado Rebequita, soy un desastre porque tengo tan poco tiempo de ver vídeos que... curai por favor, compórtate tengo tan poco tiempo de ver vídeos que no me había dado cuenta que me había nominado cosas que pasan, así que bueno me ha avisado y aquí estoy sacando un ratito para este tag y para otros tantos vídeos que por eso me veis con el mismo look en todos estos vídeos vamos allá, no sé cómo se llama el tag vamos a ver un tag 30 preguntas de maquillaje en fin, vamos allá, a ver qué sale porque ni me lo he leído ¿Recuerdas tu primer producto de maquillaje? Pues tengo un par de opciones que no estoy segura o un lápiz negro que me acuerdo que yo salía de casa y en el primer coche que veía me hacía la raya porque es que era la raya no era otra cosa la raya negra del ojo mirándome al retrovisor o eso o... me acuerdo de una base de maquillaje en formato barra en formato stick es que es barra es barra y es raya de maquillaje de aquella época en formato stick de... de Margaret Astor esas son las dos cosas así que recuerdo más antiguas describe tu máscara perfecta ¿tienes alguna que responda a estas características? por supuesto la máscara In Extreme Dimension 3 de Black de MAC me encanta tiene cepillo de silicona y es un negro súper súper intenso y me deja unas pestañas de escándalo llevo probando máscaras de pestañas muchísimo tiempo de hecho soy fanática de las máscaras de pestañas no me caben más en mi casa pero esa es mi favorita sin duda lo tengo clarísimo ¿qué tipo de cobertura prefieres en una base? pues ligera me gusta que me unifique el tono de la piel pero ligera yo tengo lunares tengo marquitas y me gusta que se sigan viendo a pesar de llevar más base de maquillaje Marta de... Marta no marca de alta gama favorita NARS yo creo sí sí porque tiene mucha variedad de producto y de color sí ¿sueles llevar pestañas postices? pues no pero me encantaría porque luego me las pongo para algún maquillaje o algo y digo jolín es que me encanta pero no 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 suelo llevarla ¿verdad? ¿algún producto de maquillaje que lleves siempre en el bolso? pues generalmente llevo el labial que lleve en ese momento o si no un bálsamo labial o... me estoy pasando solo se puede decir una cosa ¿no? bueno no pasa nada o polvos para matizar eso también lo llevo siempre sí los blot de MAC que me dejan ahí mate como un papel eso ¿tu producto de belleza más preciado? jo es que no lo sé es que para mí son preciados todos los productos que tengo desde un pincel a un lápiz a una base a un colorete cuesta tanto ganarlo y me gusta tanto el maquillaje que no puedo responder a esta pregunta más preciado es que no lo sé no lo sé a veces abro los cajones y los miro todos los productos con cariño pero en general me gustan todos no puedo responder ¿cada cuánto compras maquillaje? ¿te gusta comprar un producto de vez en cuando o varios a la vez? ¿cada cuánto? bastante a menudo cada dos semanas fijo que cae algo vamos sí generalmente sí cada dos semanas una vez al mes mínimo mínimo que cae algo y si me gusta comprar un producto de vez en cuando o varios a la vez cuando compro maquillaje compro bastantes cosas a la vez vamos una sola no siempre son varias ¿tienes un presupuesto para gastar en maquillaje o gastas libremente? sí que tengo un presupuesto más o menos mensual pero bueno porque yo creo que llegados a una edad cuando ya hay hipoteca facturas seguros gasolina y mil cosas más comida gimnasio yo que sé cuando llega un momento en el que tienes más gastos que ingresos casi pues tienes que hacer un presupuesto sí yo tengo un presupuesto de 100 euros al mes es una barbaridad lo sé pero no todos los meses me lo gasto entonces a lo mejor hay un mes que me paso tres pueblos como me ha pasado hace poco que ha ido mi amiga Virginia a Estados Unidos y le he pedido de todo y me he pasado de 200 euros pero luego hay meses que es que no me compro nada entonces bueno pero por ahí le rondamos es una barbaridad lo sé ¿usas cupones rewards o descuentos cuando compras maquillaje? pues siempre que puedo sí en plan pues o te esperas a secretos de belleza o te esperas a tener algún vale de descuento de Sephora por ejemplo lo intento sí intento esperarme a ese tipo de cosas ¿cuál es el tipo de producto que más compras? pues en base a lo que tengo coloretes y labiales sí bueno y pinceles y brochas y ¿hay alguna marca de maquillaje que no soportes? no soportar no soportar no pero que no me guste especialmente aún habiéndolo probado Sleek por ejemplo que veo a un montón de gente hablar de Sleek a Rebequita precisamente que es uno de sus productos favoritos y a mí no me termina de enganchar tengo paletas de coloretes y demás pero al final siempre opto por utilizar otros no me llama mucho no sé por qué no me va mucho pero vamos que tampoco es que le tenga ahí manía que no soporte pobrecito mío ¿miras los ingredientes cuando compras? pues la verdad es que no yo estas cosas de siliconas y demás es que llevo maquillando más de 10 años y jamás me he fijado en esas cosas nunca he tenido un brote y eso que tengo la piel súper sensible nunca me ha dado nada de alergia no sé me cuido mucho la piel yo soy consciente de que utilizo bases siliconadas utilizo pre-bases siliconadas prácticamente a diario pero es que a diario me limpio la piel en profundidad entonces no lo miro porque sé que me cuido y no si no me cuidase pues seguramente sí que se me obstruiría el poro y estas cosas pero no es el caso ¿tienes algún sitio favorito para comprar maquillaje? bueno yo creo que es un sitio que a lo mejor coincido con muchos de vosotros porque está súper barato todo que es primor tanto la tienda online como la tienda física yo no sé si es que compran al por mayor a lo bestia pero es que tienen unos precios estupendos y me gusta mucho luego es verdad que te haces ahí como una wishlist y dices cuando vaya a primor te voy a comprar cuando vaya a primor y luego llegas a primor y haces ya no me acuerdo lo que quería pero lo quiero todo y os pasa lo sabéis os pasa también ¿tienes una rutina concreta de tratamiento facial o te gusta ir probando cosas nuevas? bueno soy bastante fiel a lo que es la rutina establecida en plan desmaquillar esfoliar limpiar hidratar por ejemplo así yo que sé por la noche o los domingos ponerme una mascarilla facial esas cosas sí que soy bastante fiel en cumplir ese tipo de cosas pero en cuanto a productos en sí me gusta mucho probar cosas nuevas hay cosas con las que repito pero me gusta mucho probar cosas nuevas y marcas nuevas y de todo eso sí me gusta mucho probar marca favorita de productos corporales Ciaja Ciaja Yaya o como lo queráis llamar sí están están muy bien son económicos huelen súper bien y tanto los gels de baño como las cremas corporales me gustan mucho así que me venga a la cabeza de eso si solo pudieras comprar una sola marca ¿cuál sería? qué difícil porque ya os he dicho que Nars me gusta pero es carísimo entonces si tuviese que vivir a base de Nars en cuanto a bases de maquillaje sombras y tratamiento podría morir no se me ocurre una sola marca no lo sé no lo sé dadme ideas luego en los comentarios no tengo ni idea ¿L'Oreal? L'Oreal tiene de todo y tiene tratamiento y es económico quizás tampoco es que me entusiasme muchísimo muchísimo pero lo que he probado y eso me suele gustar no sé pensando así en largo plazo de vida pues tiene que ser económico claro me hago unas pelis yo sola ¿qué marca crees que tiene el mejor packaging? Benefit me encanta me parece todo súper ideal me gusta muchísimo es que me encanta bueno es que tengo aquí el tónico es que mirad qué cosa más bonita es que te dan ganas solamente de comprarlo para hacerle fotos me encanta ¿Qué celebrity? uy que se me ha apagado la pantalla ¿Qué celebrity te gusta especialmente por su maquillaje? joder es que no sé no estoy yo muy puesta en celebrities no lo sé yo qué sé Jennifer Lopez me ha gustado mucho siempre pero no sé últimamente cómo se maquilla la verdad ¿Perteneces a alguna comunidad online relacionada con el maquillaje? esto cuando lo he leído cuando se lo he visto a Rebequita me he quedado un poco igual como ella no sé no sé exactamente a qué se refiere porque es que relacionada con el maquillaje pues YouTube belleza pues es sí pero es que no lo sé no sé muy bien a qué se refiere esta pregunta 5 gurús de belleza bueno pues Arroín 80 pues en plan nacional es la que más me gusta creo que explica los productos pues es que con una exquisitez de vocabulario y de información porque las conozco y sé lo que se ocurre a cada vídeo y lo que hay detrás de cada vídeo y la admiro profundamente me encanta y yo creo que es que es de las primeras que yo sigo a nivel nacional porque luego siempre he seguido yo empecé a ver YouTube en plan americanos y cosas así y luego españoles pues fue casi cuando me creé yo mi primer canal o sea que tampoco llevo mucho tiempo viendo vídeos y que más Petri Luz os lo dejaré en la caja de información del vídeo en YouTube los enlaces de cada uno Petri Luz pues es un es un chico que es drag queen y se hace unos maquillajes que flipas tanto en plan social como de caracterización increíble y además que os voy a decir así los primeros que yo empecé a ver I wanted to see one video que es un nick ahí como hiper mega largo y también me gusta mucho yo creo que no es maquilladora profesional para nada pero es una máquina la tía es una máquina y es que tiene una imaginación me encanta me encanta me encanta en estos dos me ha inspirado muchísimos maquillajes es que me gustan mucho y en su día a lo mejor les mandaba una foto de mi inspirante maquillaje y me contestaban y yo tenía ahí mi momento super fun y era super divertido Niki Tutorials es que no maquilla hace magia o sea es increíble es increíble yo creo que si tuviese pasta me iría a que me diese un curso de maquillaje porque creo que da cursos de maquillaje porque es que es impresionante lo que hace y Make You Look By Legs como caracterización me parece la mejor la mejor sabes que es maquilladora de body paint y se nota muchísimo tiene un arte increíble ¿te gustan los productos multifunción tipo labios y mejillas? pues si tampoco es que los usen muchísimo pero si claro el primero que me viene a la cabeza es el Benetint yo creo que casi todo el mundo o los múltiples de Nars los múltiples de Nars no tengo ninguno o sea que de esos no puedo hablar pero el Benetint me gusta mucho y soluciona mucho y me gusta sobre todo el el positint el rosa me encanta en verano es que lo uso muchísimo con la moto y todo es que aguanta mogollón en la piel me encanta ¿te consideras torpe maquillándote? a ver no pero me saco muchísimos defectos muchísimos defectos pero desde siempre o sea el afán por mejorar y por la perfección no no sé me considero regulera la verdad pero bueno creo que lo bien que me lo paso haciéndolo eclipsa totalmente a los fallos que me saque la verdad es que me lo paso fenomenal ¿usas primer para párpados? always ¿qué productos para cabello usas habitualmente? pues champú champú acondicionador mascarilla aceite de argan y queratina siempre ¿qué pones primero base o corrector? pues base suelo poner primero la base si si me pongo primero corrector es que voy a matizar después directamente o algo así que no voy a cargarme mucho la piel pero si suelo poner primero la base para que me unifique todo el tono de la piel y una vez unificado donde todavía sigue quedando necesidad de aplicar productos donde pongo el corrector y lo difumino y lo integro bien y luego lo termino de de unificar todo el tono con los polvos para matizar ¿has pensado alguna vez tomar clases de maquillaje? pues las tomé hace muchos años y las di también fui profesora de caracterización o sea que a mi eso ya se me ha pasado ¿qué es lo que amas del maquillaje? pues la libertad que me da y y la manera de evadirme porque es que se me se me pasa el tiempo es que me no sé me evado muchísimo y en el día a día que la verdad es que vivo bastante estresada y y no paro pues es que es como pararte y hacer y y me encanta y sobre todo pues los maquillajes de caracterización que normalmente tardo a lo mejor tres horas en hacerme un maquillaje de caracterización se me pasa como si fuesen diez minutos de verdad es que lo disfruto una barbaridad no es que es lo que amas del maquillaje es que amo el maquillaje en general todo lo que engloba todo lo que me hace sentir todo lo que me hace compartir también con todos vosotros el feedback que me dais es fenomenal y hasta aquí el tag de hoy pues si que ha sido rapidilla bueno rapidilla pues yo te lo diré juchas aquí media hablando no sé cuánto lleva hablando pero vamos que pues se me ha hecho ameno y esas cosas así que nada no no a mí a mí es que estas cosas que quien lo quiera hacer y quien lo vea que lo haga pero enseñármelo si lo hacéis me lo ponéis en un comentario en la caja de información ponéis el enlace de vuestro vídeo y así lo cotilleo yo también hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado el tag un beso muy grande a Rebequita que es un amor y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias.